Hola gente, es muy buena, soy Avalancha y esto es Universo The Division. En este vídeo vamos a ver dónde farmear materiales de fabricación de forma relativamente cómoda y sencilla. Haremos una ruta con su correspondiente mapa. Antes de la ruta, demos un repaso rápido. En The Division 2 necesitaremos materiales de fabricación para poder fabricar armas, equipamientos y mods en la mesa de fabricación. Algunos de estos materiales los necesitaremos también para recalibrar nuestro equipamiento. Existen de cinco tipos. Gastados, que son de color gris, los conseguiremos desmantelando armas y equipamiento. Estos son componentes del cajón de mecanismos y tela de protección. Estándar, son de color verde. Los encontraremos en cajas, bolsas y cajas de herramientas repartidas por el mapa. Los soltarán enemigos al morir, así como desmantelando equipamiento. Tenemos cerámica, a menudo utilizado por parias, policarbonato y hienas hacen acopio de este material y acero. Los hijos verdaderos valoran mucho este material. Materiales especializados, son de color azul. Los encontraremos en cajas, bolsas y cajas de herramientas repartidas por el mapa. Los soltarán enemigos de alto nivel al morir, así como desmantelando equipamiento. Tenemos electrónica, hienas lo acaparan por su valor de antes del colapso. Fibra de carbono, los hijos verdaderos lo usan en cantidades superiores a lo normal. Titanio, los parias lo acaparan. Tendremos materiales de superior, que son de color morado, los conseguiremos desmantelando mods. Estos son los filamentos de impresora. Y materiales supremos, que son de color amarillo, que conseguiremos desmantelando piezas de equipamiento de la marca en concreto. Estos son los materiales de marca específica. Os dejo con la ruta que hago yo cuando necesito conseguir materiales de forma rápida. Y si esto no fuera suficiente, la descripción del vídeo os dejaré un enlace a nuestra web donde hemos publicado una noticia donde os podéis descargar este mapa en alta resolución para consultarlo cuando queráis. Y otros consejos de sitios donde farmear muchos materiales de fabricación. Así que agentes, un saludo, espero que os sirva y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chau. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video